La fe en el único Dios debe acercar a todos los creyentes. Hola amigos, esto lo dijo Benedicto XVI al recibir al nuevo embajador de la República Islámica de Irán ante la Santa Sede. El Papa dijo que la Santa Sede desea defender y promover la dignidad humana y estar también al servicio del bien de la familia humana prestando un interés particular a los aspectos técnicos, morales y humanitarios de las relaciones entre las poblaciones. Desde esta perspectiva desea consolidar las relaciones con la República Islámica de Irán y favorecer la comprensión mutua y la colaboración para el bien común. Irán es una gran nación que posee eminentes tradiciones espirituales y su gente tiene una sensibilidad religiosa profunda. Esto puede ser, dijo, un motivo de esperanza para una apertura creciente con la comunidad internacional. Por su parte, la Santa Sede estará siempre dispuesta a trabajar en armonía con aquellos que sirven a la causa de la paz y que promueven la dignidad con la que el Creador ha dotado a todos los seres humanos. Hoy todos debemos esperar y apoyar una nueva fase de cooperación internacional más fundada sólidamente sobre los principios humanitarios y sobre la ayuda efectiva a los que sufren que dependiente de fríos cálculos de intercambios y de beneficios técnicos y económicos. La fe en el único Dios debe acercar a todos los creyentes y animarles a trabajar juntos para la defensa y la promoción de los valores humanos fundamentales. Entre los derechos universales, la libertad religiosa y la libertad de conciencia ocupan un lugar fundamental, porque son fuente de las demás libertades. El establecimiento de relaciones cordiales entre los creyentes de diversas religiones es una necesidad urgente de nuestro tiempo para construir un mundo más humano y más conformado al proyecto de Dios sobre la creación. Por ello, el Papa celebró la existencia desde hace varios años de encuentros regulares entre ambos sobre temas de interés común, contribuyendo a buscar juntos lo que es justo y correcto, dijo el Papa. Esos encuentros permiten a todos progresar en el conocimiento recíproco y cooperar en la reflexión sobre las grandes cuestiones que afectan a la vida de la humanidad. Nada más, amigos. Te espero aquí en Dios Existe V.